¿Qué tal amigos de Once Diario? ¡Qué gusto saludarles! Al final, el secreto a voces ya se hizo oficial. El conjunto de los Rayados del Monterrey anunció a Héctor Moreno como su nuevo fichaje de cara a la apertura 2021. El central seleccionado mexicano llegará a los Rayados del Monterrey con miras al siguiente torneo y sobre todo resaltar este fichaje y su importancia después de que Rayados dejó ir a un central extranjero que le imprimía muchísimo liderazgo, sin duda alguna, como lo es Nico Sánchez y que bueno, lo reemplaza por un mexicano que esperan y que muy probablemente pueda también darle este mismo liderazgo a la saga defensiva del Monterrey. Y lo decimos por el recorrido de Héctor Moreno y es que tiene 13 años que no juega en el fútbol mexicano. Debutó con Pumas, después pasó directamente al fútbol europeo con el AZ Alkmaar, después con el PSV Eindhoven, con quienes fue campeón ambos en la Liga de Países Bajos. También en España jugó con la Real Sociedad, con el Español de Barcelona y resaltar también el hecho de que estuvo en la Liga de Catar, estuvo en la Roma de Italia precisamente. Y bueno, al final todo este bagaje y toda esta experiencia lo puede imprimir en una zona defensiva de Rayados donde está César Montes, Sebastián Vegas, que son jugadores muy jóvenes, a los cuales les ayudará mucho. A Rayados le puede ayudar también en la ofensiva, en los tiros de esquina. Sin duda alguna, una buena contratación de Rayados y además de todo, bueno, seleccionado mexicano como ya lo decimos y con el voto de confianza que le da Javier Aguirre lo debutó en el tri, precisamente el Vasco y bueno, ahora lo tendrá en los Rayados del Monterrey. Todos los detalles del fichaje, todos los detalles acerca de Héctor Moreno, su recorrido, lo que dijo para Rayados precisamente también, los puede encontrar en nuestras redes sociales 11diario.mx y 11diario.com, nuestra página de internet.